Muy buenas amigos, hoy es el día en el que Apple debería lanzar iOS 17.2 acompañado desde el resto de nuevas versiones, es decir, iPadOS 17.2, WatchOS 10.2, MacOS Onoma 14.2 y Tibio OS 17.2. En este vídeo os voy a contar las claves de estas actualizaciones centrándome en iOS 17.2, pero también mencionaré lo más importante del resto de sistemas para que estéis al tanto de todo. Además, también os mostraré los resultados de los test de rendimiento que hice en mi iPhone 15 Pro Max y en mi iPhone 11 para poder medir la evolución de cómo rinde el procesador en tareas de un solo núcleo y de múltiples núcleos antes y después de actualizar. Y por supuesto, también os hablaré de la duración de batería. Os contaré qué tal ha sido mi rendimiento con la versión Release Candidate durante estos días, ya que va a ser la versión que Apple liberará en unas horas para todo el mundo. Venga, ¿estáis listos? Comenzamos. Lo primero que quiero decir es una obviedad, pero que no está mal recordar, obviamente esta actualización es compatible con todos los equipos que soportan iOS 17, es decir, desde el iPhone SE de segunda generación y iPhone XR en adelante. Sencillamente en unas horas podréis actualizar todos desde los ajustes del iPhone dentro del apartado general y actualizaciones de software. Y si por algún casual no saliese hoy, no os preocupéis porque saldrá esta semana 100% seguro. La actualización pesa más de 6 gigas en mi iPhone 15 Pro Max, aunque puede variar dependiendo del iPhone desde que la descargues. En cualquier caso, una actualización que viene cargada de novedades. Vamos a comenzar con la primera. Y es que precisamente una de las principales novedades es la llegada de la aplicación diario que Apple anunció en la Worldwide Developers Conference 2023. Esta nueva app nos permite poder registrar nuestros pensamientos y actividades diarias incorporando datos como fotos, música escuchada, entrenamientos, además de sugerirnos temas sobre los que escribir. La app cuenta con protección con contraseña y Face ID y todas las sugerencias se realizan en el dispositivo con entradas cifradas de extremo a extremo, por lo que la privacidad está garantizada. Si queréis que hagamos un vídeo dedicado a esta app, decidnos en los comentarios. De todos modos, cuando empecéis a usarla veréis que no tiene mucho misterio. Además de la nueva app de diario, iOS 17.2 también añade soporte para la verificación de claves de contacto de iMessage. Una función que Apple presentó en diciembre del año pasado y que está pensada para usuarios que, digamos, se enfrentan a amenazas digitales extraordinarias como pueden ser, por ejemplo, periodistas, activistas o políticos. En resumidas cuentas, esta función permite a los usuarios de iMessage confirmar que realmente están hablando con quien creen que están hablando. Así, si alguien intenta intervenir o escuchar sus mensajes de iMessage, recibiría una notificación. Ahora bien, aunque esta función puede resultar muy útil para perfiles muy concretos, la mayoría de usuarios no la vamos a utilizar. iOS 17.2 trae un cambio importante para los usuarios de Apple Music que desean tener más control sobre su historial de escucha y recomendaciones. Ahora, Apple Music puede integrarse con los modos de concentración, lo que permite elegir si la música reproducida influirá en las recomendaciones y mezclas, si aparecerá en reproducido recientemente o se mostrará a otros en Apple Music. Esto significa que al habilitar un modo de enfoque específico, se puede usar esta opción de Apple Music para evitar que las canciones reproducidas afecten a nuestros datos de escucha. Otra novedad que tenemos en Apple Music con iOS 17.2 está relacionada con las canciones que marcamos como favoritas. Ahora contamos con un nuevo ajuste en la sección de música que viene activado por defecto y que podremos desactivar en el caso de que no queramos que se añadan a nuestra biblioteca las canciones que marquemos como favoritas. Yo particularmente lo dejaría activado ya que se sobreentiende que si te gusta una canción lo suficiente para molestarte en marcarla como favorita, te interesará tenerla guardada para escucharla en el futuro. Pero en el caso de que no sea así, que sepáis que esta opción la tendréis aquí lista para desactivar. También tenemos una novedad con relación a las playlists de Apple Music. Ahora automáticamente el iPhone nos genera una portada bastante visual con el nombre de nuestras playlists personales en caso de que no queramos usar nuestra propia imagen, para que así no desenfoque con la interfaz de la aplicación o de las otras playlists que normalmente encontramos en Apple Music. Eso sí, ahora quiero contaros una mala noticia. La función de playlists colaborativas en Apple Music, la cual muchos estábamos esperando como agua de mayo y que vimos en la beta 1 de esta versión, no está finalmente con iOS 17.2. Según hemos podido saber, Apple ha decidido retirar estas listas de reproducción colaborativas de iOS 17.2 debido a preocupaciones sobre el abuso y el spam. Apple quiere tener todo bien controlado antes de liberar esta funcionalidad y por eso está trabajando en soluciones como incluir límites en cuántas solicitudes pendientes puede tener el propietario de una lista de reproducción. Así que entiendo que Apple esperará por tanto iOS 17.3 para incluir esta función y eso nos lleva pues a principios comienzos de 2024. Continuamos, nos vamos ahora a los ajustes del botón de acción de los iPhone 15 Pro y Pro Max porque Apple ha incorporado al fin la opción que nos permite iniciar una traducción directamente pulsando en este. Una vez configurado simplemente si pulsamos el botón ya veremos esta animación tan atractiva que nos indica que ha comenzado a escuchar la conversación para así traducirla en pocos segundos. Esa función yo la verdad que la esperaba bastante y puede seros de mucha utilidad si viajáis al extranjero y necesitáis echar mano del traductor para conversar con alguien que no domina vuestro mismo idioma. Sobre todo por la inmediatez porque solo con pulsar el botón ya empezaría a funcionar. No necesitáis desbloquear, buscarla, darle al botón de iniciar la escucha y demás, lo cual pues es un auténtico rollo. Vamos ahora a la app de mensajes la cual además del ajuste para la verificación de claves de contacto también añade unas cuantas novedades más. Por ejemplo ahora podemos reaccionar a los mensajes usando cualquier sticker o emoji. Simplemente tenemos que mantener presionado un mensaje y elegir la nueva opción añadir sticker. No tiene mucho misterio. Si usáis mucho la app de mensajes seguro que le acabéis sacando provecho a este tipo de relaciones. Otra novedad que podemos configurar en la app de mensajes es el cuerpo de nuestros Memoji. Simplemente tendríamos que movernos al final del menú de personalización y desde aquí elegir el tipo de cintura, pecho, hombros y brazos que tendrá nuestro Memoji. Más novedades. También contamos con tres nuevos widgets para la app de tiempo. Son estos. Uno con los detalles para ver la probabilidad de precipitaciones, índice ultravioleta, velocidad del viento y más. Otro con el pronóstico diario para ver las condiciones actuales y la de los próximos días en la ubicación actual. Y un último widget que nos permite ver la información del próximo amanecer y atardecer. Para la app de reloj Apple también ha agregado un nuevo widget llamado reloj digital que muestra la hora actual en formato digital en lugar de analógico. Y un último widget recién añadido es el de viento en la pantalla de bloqueo para así poder ver la velocidad y dirección de este. Y ya que hablamos de tiempo vamos a repasar también algunos pequeños cambios que nos encontramos en esta app. Si nos vamos a la previsión de los próximos días y buscamos un día con precipitaciones podremos visualizar el total de lluvia esperado para ese día. Esto puede seros útil para saber si caerá mucha cantidad de agua ese día o no. Otro cambio que se aprecia en la app de tiempo es en el mapa de viento. Ahora la animación remarca mucho más el movimiento y es más fácil identificar su patrón para las próximas horas. Por último nos vamos ahora al calendario lunar y es que ahora Apple nos permite poder visualizar fácilmente la fase de la luna en cualquier día del próximo mes. Solo tendríamos que tocar el día que nos interese y si nos actualizará la información con el porcentaje de luminosidad, la hora de puesta y salida de la luna, los días restantes para la próxima luna, etc. Nos vamos a la app de Apple TV la cual cuenta con unos pequeños cambios con iOS 17.2. Podemos observar cómo se está rediseñando unificando en un solo sitio diferentes fuentes de distribución de contenido además de organizar mejor todo el contenido dentro de la pestaña de inicio. También vemos como la segunda pestaña del menú inferior estrena el logo de Apple TV Plus que unifica todo el contenido de la plataforma. Este menú ya existía pero ahora se ha renombrado y estrena el logotipo del servicio. Pero eso no es todo, también se ha actualizado su reproductor con iOS 17.2. Cuando reproduzcamos un contenido del catálogo ahora nos aparecerán dos nuevos botones en la interfaz. Información que nos resume en la descripción del episodio o la película que estamos reproduciendo así como la duración, el género y las tecnologías de imagen y sonido. Y otro botón llamado a continuación que obviamente lo que hace es sugerirnos los próximos contenidos que tenemos pendientes ya sea de series y películas que hayamos empezado a reproducir con anterioridad. Una de las novedades más destacadas de iOS 17.2 la encontramos en los ajustes de la app de cámara. Si nos vamos al menú de formatos ahora tenemos una nueva opción que nos permite activar la grabación de vídeo espacial para el Apple Vision Pro. Si leemos la letra pequeña podremos apreciar que este modo de grabación está limitado a 30 fotogramas por segundo con una resolución Full HD. Si la activamos y nos vamos a la app de cámara deberemos ajustar la resolución HD y poner el iPhone en horizontal para que nos aparezca el indicador que activa la grabación en modo de vídeo espacial. El resultado de esta grabación realmente desde el iPhone no tiene ninguna diferencia con respecto a un vídeo normal pero sí que nos permitirá poder tener esta experiencia más inversiva que Apple mostró en su evento de presentación. Os lo estaré poniendo para que veáis a lo que me refiero. Por último si nos vamos a la app de fotos ahora veremos un nuevo álbum que precisamente nos filtrará todos los vídeos que hayamos grabado en este modo espacial. Nos vamos ahora a la app de Safari la cual cuenta con dos leves retoques en iOS 17.2. Con esta versión se ha añadido un nuevo icono que remarca los marcadores de Safari que tenemos en favoritos y también una solución que realmente mucha gente seguramente no sabría ni que fallaba pero resulta que cuando en iOS 17.1 elegíamos que nuestro historial se borrase en una franja de tiempo determinada por ejemplo hoy el ajuste no se salvaba para futuras solicitudes sino que teníais que volver a seleccionar de nuevo la franja de tiempo correspondiente. Por ejemplo voy a marcar que quiero borrar el historial de hoy. Lo borra a la perfección pero si yo visito alguna página y vuelvo a solicitar borrar el historial veréis que automáticamente el periodo ha vuelto a última hora. Ahora con iOS 17.2 esto ya no pasa. Por ejemplo si yo marco que quiero borrar el historial de hoy visito una web y vuelvo a revisar las opciones de borrar el historial veréis que se ha salvado la opción que utilicé la última vez en este caso hoy. Otra de las novedades que nos encontramos con iOS 17.2 es el regreso del fondo de pantalla animado con las esferas de colores. Este fondo de pantalla ya estaba en versiones anteriores a iOS 17 pero desapareció y ahora lo han traído de vuelta. El fondo de pantalla viene con el característico color predeterminado pero también podremos ir deslizando para ajustarlo con diferentes tonalidades. Además al tratarse de un fondo animado éste responderá al movimiento que hagamos del teléfono. Vamos a repasar otras características que tenemos también en iOS 17.2 que quizás no son tan llamativas pero que oye también están ahí. Ahora hay una nueva opción para personalizar el texto de nuestros póster de contactos con el color del arco iris. La aplicación de libros ha agregado una nueva animación llamada Fast Fate o fundido rápido para pasar las páginas de los libros que tengamos en la aplicación. Otra novedad la encontramos en los ajustes y concretamente dentro del apartado general. Apple ha añadido un nuevo menú de Apple Care y garantía que nos permite ver la garantía de nuestro iPhone y de los dispositivos que tengamos enlazados. La verdad que esto está muy bien porque desde este apartado podremos revisar en todo momento cuando caduca esta e incluso tendremos acceso al botón que nos permite contratar Apple Care Plus en caso de estar dentro del plazo correspondiente. Seguimos. Si nos vamos a los ajustes de sonido y vibraciones veremos un nuevo ajuste llamado Default Alerts o en español Avisos por Omisión. En este ajuste y al igual que podemos hacer con el resto de avisos del sistema podremos seleccionar entre cualquiera de los sonidos que tenemos disponible y así quitar el sonido de rebote que es el que viene por defecto para las notificaciones en iOS 17 y el cual pues oye no gusta a mucha gente. Una vez elegido el que nos guste también podremos cambiar la vibración que acompaña al sonido cuando nos llega una notificación. Podremos elegir entre las 8 que vienen disponibles o incluso crear nuestra propia vibración personalizada realizando toques en la pantalla para marcar el ritmo y duración de cada vibración en la notificación en cuestión. Una de las novedades de iOS 17 fue la introducción de las predicciones en el texto cuando escribimos en cualquier aplicación. Lo que hace el iPhone es sugerirnos en pantalla lo que cree que vamos a terminar de escribir y que automáticamente se autocomplete pulsando la barra espaciadora. Lo malo es que esta función sólo está disponible en el teclado en inglés, al menos por el momento. Ahora con iOS 17.2 Apple ha añadido un nuevo ajuste en el teclado que nos permite precisamente desactivar las predicciones en el texto. Si desactivamos esta opción que vendrá activada por defecto, el iPhone por tanto dejará de sugerirnos cómo podrían terminar nuestras frases. Otra novedad es el soporte de Siri para acceder y registrar de forma privada los datos de la aplicación salud usando nuestra voz. Ahora bien, en castellano debe estar deshabilitada esta opción porque yo le he preguntado a Siri varias cosas como por ejemplo los pasos que he dado hoy y me dice que no puede ayudarme, pero que puedo revisarlo abriendo la aplicación de salud. El droga además de darnos la opción de compartir rápidamente tarjetas de contactos, ahora nos da también la capacidad de compartir tarjetas de embarque, entradas de cine y otros pases elegibles en la app cartera juntando dos iPhone. Otra mejora interesante de iOS 17.2 es que el autorrellenado mejorado identifica los campos en un PDF y otros formularios que nos permiten rellenarlos con información como nombres y direcciones de nuestros contactos. Yo por ejemplo tengo aquí un PDF para hacer la prueba y debo decir que funciona de escándalo. Detecta automáticamente a qué corresponde cada campo y me hace las sugerencias para añadir la información que necesito sin tener que escribirla. Y hasta aquí las novedades, ahora turno de hablar del rendimiento. Como os decía al principio voy a hablaros de qué tal rinde esta actualización tanto en el iPhone 15 Pro Max como en el iPhone 11. En la prueba Kickbench que mide el rendimiento del procesador en tareas de un solo núcleo y de múltiples núcleos, estas han sido mis puntuaciones. En mi iPhone 15 Pro Max la prueba Single Core me ha dado 2.889 puntos y en la prueba Multicore 7.147 puntos. Unos datos prácticamente idénticos si los comparamos con iOS 17.1, versión con la que obtuve 2.889 puntos en Single Core y 7.189 puntos en Multicore. En el iPhone 11 con iOS 17.2 Release Candidate el Test Givens me dio una puntuación muy buena, 1.753 puntos en Single Core y 4.048 puntos en Multicore. Si lo comparamos con iOS 17.1 podremos ver cómo el rendimiento ha mejorado, lo cual es una gran noticia al tratarse de equipos más antiguos que en teoría deberían sufrir más con el paso de las actualizaciones. ¿Y qué tal rinde la batería? ¿He notado mejoría con respecto a los registros que tenía en iOS 17.1 con mi iPhone? Pues a ver, esta es la captura que muestra la media de consumo de mis últimos días. Como podéis observar desde el martes que instalé esta versión con excepción del miércoles que estuve grabando el vídeo de Resident Evil Village y eso bueno pues disparó el consumo, este ha estado cerca del 50% incluso algunos días por debajo, con unas horas de actividad de unas 8 horas sumando las horas de pantalla encendida y pantalla inactiva, lo cual hoy está muy bien. Con iOS 17.1 os mostré esta captura y como podéis apreciar la mejora en su duración de batería con esta nueva versión es bastante evidente. En iOS 17.1 estaba teniendo un consumo de un 50% con menos horas de actividad, concretamente con unas 6 horas. Por tanto, dependiendo del dispositivo vais a poder notar más o menos esta mejoría, pero bueno, yo en mi caso sí que lo noto y me gustaría que vosotros en los comentarios me digáis vuestras sensaciones una vez actualicéis. Y esto en cuanto a iOS 17.2, pero ¿qué pasa con el resto de versiones que se liberan hoy? Pues os cuento rápidamente. En el caso de iPadOS 17.2 nos encontramos prácticamente las mismas novedades que en iOS 17.2, es decir, no hay ninguna novedad importante que difiera con las del iPhone. Muy similar es el caso de macOS Onoma 14.2, el cual se beneficia de las mejoras en Apple Music y mensajes. En el caso de watchOS 10.2, Apple ha reintroducido la opción de cambiar las esferas del reloj deslizando hacia la izquierda y hacia la derecha. Y por último, en tvOS 17.2 nos encontramos con un rediseño completo de la aplicación Apple TV, con una nueva barra de navegación que agrupa mejor todos los contenidos. Y hasta aquí amigos, todo lo que tenéis que saber sobre iOS 17.2 y estas nuevas versiones que se liberarán entre hoy y esta semana. Yo creo que hoy, pero bueno, ya veremos. Os agradecería que si os ha gustado el vídeo, pues le diréis un gran me gusta, que no sabéis la cantidad de trabajo que ha llevado. Y por supuesto que si os gusta nuestro trabajo y nuestro contenido, os suscribáis. Dejadme un comentario también para que me digáis qué os parecen estas nuevas actualizaciones. Y por último, os recomiendo visitar la manzana mordida.com para apoyar nuestro proyecto y además disfrutar de contenido extra. Cada semana publicamos un podcast, tenemos cursos también exclusivos para vosotros, tenemos nuestra comunidad de Telegram donde vais a poder interactuar entre vosotros y con nosotros y también cada mes hacemos regalos. Precisamente esta semana vamos a regalar un iPad mini de sexta generación. Nos vemos muy pronto con más aquí porque ya sabéis, esto es la manzana mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao. 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 Ha.